El dolor cometeo, medicina que cura, cura, se purifica mi corazón. Medicina del agua, hey, ya no, hey, hey, yo, hey. El dolor cometeo, medicina que cura, cura, se purifica mi corazón. Medicina del agua, hey, ya no, hey, yo, hey, yo, hey. Son tus ríos, tus lagunas, la lluvia del seno, los regalos de la vida, por este corazón, medicina del agua, jayana, reine, yo, wey. nehmen, la någon, nos marchan, medicina del agua, jayana, reine, yo, wey. Son tus ríos, tus lagunas, la lluvia del seno, los regalos de la vida, Gracias por ver el video.